Sí, sí, amigo, ¿qué? No seas más rudo, no compres peluches, dales plata No te compres peluches, dale un kilo de oro Yo quiero vivir más Y arriba las malditas Para la linda gente, Solano Solano Producciones, canadices Sol, helado Sol Mi compadre, Producciones, sol, helado Te luchas, te luchas, te luchas ¿Cómo? Por favor de la mujer Quiero que me salga Por favor de la mujer Esa felicidad Siempre te caigo Esa felicidad Es la tuya Amigo Amiguito Amigo La razón de ti es mi madre ¿Por qué te juntas con esa vainarilla y por ese gay? ¿Por qué son los hombres así? ¿Por qué son cajudos? Y cuando se enamoran Y cuando se enamoran No te lo pides, no te lo pides, no te lo pides, no te lo pides Por eso la vida Nos quedamos en cevichería El Chorrillano, yo quiero leche de tigre, leche de pantera, y también quiero leche de neoconales, ¿dónde están las solteras?, ¿dónde están las solteras?, ¿dónde están las solteras?, ¡No! Bien, Amigo, ti no, ¡No! Por favor, amigos, esa mi guanta, yo me separo les a dingen, por ese jardín, ¡por esa venta! ¡Vamos, Chapulín! ¡Eres el Chapulín! ¡Levante la mano, Secocha! ¡Secocha arriba, Secocha arriba, Secocha arriba! ¡Que vivan los bineros! ¡Ana dice Bichería el Chorriado! ¡Y la vueltecita, vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Golín! ¡Golín! ¡Golín con la chubilillana! ¡Dale, dale, dale! ¡CHAIMA BARBECA! ¡CHAIMA BARBECA! ¡CHAIMA BARBECA! ¡Y mancha barbemela! ¡CHAIMI BARBECA! ¡Vamos! ¡Así me gustan! ¡Así, así! ¿Dónde está mi semana de Catarata? Catarata, arriba Catarata, arriba Catarata, arriba Espiralda, número dos Ella es Espiralda Catarata, ay, ay, salta, 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 salta ¿Y dónde está la gente? ¡Mazanare!